buenos días buenos días el comunismo infarta hoy estamos aquí en la granja voy a hacer algo muy emocionante para mí porque es la primera vez que sin la asesoría de mi amigo carmenati pero con todo lo que me enseñó vamos a preparar un cartón de huevos un panel una bandeja para poner en la incubadora lo que tenemos puesto me ayudó a hacerlo mi gran amigo carmenati y me enseñó vamos a ver si yo lo hago bien tengo que revisar lo que está adentro si la puntica el huevo va para abajo o para arriba para abajo la puntica el huevo para abajo la puntica siempre y primero con lo visto entonces a ver cómo me queda vamos a llenar el cartón y a lo mejor dejamos algunos para otra bandeja y lo que hacemos es poner unos de hoja aquí también para ir sacando algunos pichón citó de boca hay algún pajarito que estoy por descubrirlo no sé si son los blue jay esto que cuando el huevo no lo cojo rápido y está regado en el corral entra y le hacen un huequito como que para chupar por ahí hay algún pájaro que hace eso y me ha jodido como tres o cuatro huevos de boca le gustan grandes le gustan corta como a los huevitos vinero la cena entonces lo que quiere pero cuando ve un huevo de boca no puede resistirse guau qué huevo y va a comerse ahora hacemos la parte del vídeo sabe y después seguimos bueno aquí tenemos más o menos preparada creo que están todos con la puntita para abajo una bandeja para poner en la incubadora tenemos aquí hay huevos que les difícil ver para dónde es la puntita bueno son casi que perfectamente ovalado vamos a buscar a ver los huevos de la gallina córnea que puso hoy a ver si podemos sustituir este que es de gris y por uno de los otros hoy esto es esto es genial hacerlo en casa tú entras a amazon y ponen incubadora y hay una incubadora que le caben 30 huevos 20 y pico huevos chiquiticos así que las ponen arriba una mesita en cualquier lado tú te imaginas cómo se divierten los niños ya veo cuando tenga huevo suficiente aquí que ya va aumentando mira las colonias como están poniendo mira para acá de todo mira 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 estamos siendo testigos del momento en que la incubadora gira los huevos mira los de boca perfecto entonces le estaba diciendo que anímese compre una incubadora y bueno yo pronto voy a tener más huevos de los que puedo asumir y a lo mejor empiezo a vender huevos como parte también del autosostenimiento de la de la propiedad la comida de los animales cuesta esto saquito usted ve ahí eso es billete de que ir gastando y la idea es que esto se sostenga pero bueno usted compra 10 huevos 20 huevos y te imaginas que alegría los niños el día que digan mira papá mira está picando y que tengan su pollito su cosita eso es una maravilla sacado por usted en su casa una jaulita con unas codornil también para alimentarse yo te digo una cosa por la mañana usted hace uno después de conseguir la técnica creo que rachel la hizo algún vídeo para quitarle fácil la cáscara los huevos olviditos de codornil usted eso son pastillas de vida 5 huevos con esto la mañana mi amigo yo van y se come 10 óyeme no te publica continuando con el proceso vamos a poner estos huevos de aquí porque vamos a hacer un cartón completo de boca y éste lo vamos a dedicar plenamente a sacar pollitos criollos y moñoces y japoneses entonces como les iba diciendo es importantísimo notar qué fecha es hoy hoy estamos a 3 de mayo luego enseñar cómo se hace esto 3 de mayo contamos 21 días para adelante quiere decir que que van a sacar el día 24 de mayo pero empiezan a sacar 3 días antes que sería el 21 entonces 3 días antes ya no se pueden mover los huevos entonces le ponemos aquí 5 21 y lo hacemos en dos o tres huevos 5 21 5 21 así me enseñó mi amigo gormenati y estamos listos entonces además siempre hay que chequear en incubadora para verificar que tenga agua el recipiente que tiene que es lo que la computadora con esa agua equilibra la humedad relativa que no puede ser ni muy húmeda ni muy seca todo tiene su ciencia entonces la naturaleza es increíble como la gallina regula la humedad relativa y exhala suda no suda no sé pero bueno aquí está la cosa miren ustedes precisamente le falta agua vamos a echarle agua ahora mismo ya pusimos agua en la bandeja así que podemos ponerla aquí perfecto y ahora con los ventiladores y el sistema que ya tiene reparte toda la humedad relativa y todo va a estar bien entonces vamos a ver si me sale bien este paso que yo nunca lo he hecho ahora ponemos la computadora en posición manual hay que dejarlo apretado para que ella se ponga horizontal ya ella se pone horizontal y entonces procedemos miro viñera a poner esto y ahora vamos a ver si es así bueno creo que es cuadrado yo no sé por qué sigo pensando que esto está que los huevos van aquí bueno no podemos hacerlo todo perfecto así que algo nos tenía que salir raro cuando lo fui a poner me di cuenta de que estoy usando completamente al revés la bandeja de los huevos así que como rectificar es de sabios y sabiondos sería en lo que sobra por aquí pues vamos entonces a poner los huevos correctamente así sí es porque ahí se abraca mejor el huevo si lo llevo a poner al revés se puede rebalar se puede romper mire aquí qué maravilla ahora sí lo vamos a ver cómo es ahora sí estamos listos ya se ve más más lógico aquí caben dos bandejas de profundidad qué quiere decir esto que en cada celda tú puedes poner una bandeja detrás y una delante de largo ven que la incubadora es larga entonces qué se hace cuando vas a poner una nueva ahora sacas este para adelante porque si lo empuja es el primero que va a sacar después va a ser difícil sacarlo los huevos de atrás para pagarlo para la pollerita digamos no entonces el el que más tiempo lleva en la incubadora tienes que ponerlo alante para que te sea más fácil moverlo hacia hacia abajo pero bueno ya está puesto aquí procedemos al cierre cachan hágase la magia y ahora vamos a poner de nuevo en automático para que continúe el proceso normal listo ya está puesta en automático así que señores sólo resta esperar unos días y vamos a empezar a sacar los primeros pollos encubados aquí en la finca